Ahora les mostraremos cómo instalar su bomba sumergible. Déjenme mostrarles cómo conectar la wellhouse a la bomba. Lo primero que haremos será atornillar la copla a la bomba. Esta copla tiene estándar BSP, por lo que no tendrá problemas en ponerla directamente. Una vez instalada y debidamente apretada la copla a la bomba, lo próximo que haremos será desenrollar la manguera wellhouse para así instalarla en la copla. Cuando esté deslizando la manguera en la copla, asegúrese que la tira sujeta cable de la manguera se encuentra en el lado opuesto a la salida de los cables de su bomba sumergible. Ahora instalaremos el anillo de tres piezas. Todo lo necesario para instalar este anillo es una llave a LED. Cuando usted esté apretando esta anillo de tres piezas, por favor asegúrese de no sobre apretar la copla de nylon reforzado. Asegúrese que la tira amarracable de la manguera wellhouse no se encuentra en el espacio vacío de la copla. Asegúrese también de que los espacios vacíos que están en la copla se encuentran en el espacio vacío de la copla. Son iguales. Ahora, cuando usted esté instalando el segundo anillo, deberá asegurarse de intercalar los espacios vacíos que quedan en sus secciones. Nuevamente, asegúrese de que los espacios que han quedado entre las secciones sean iguales y uniformes. Ahora es el momento de instalar el cable de alimentación. Siga las instrucciones del fabricante. Los kits de empalme están disponibles online o en el suministrador local de su bomba. Bien, ahora que está el cable debidamente instalado, es hora de amarrarlo a la tubería. Lo primero que haremos será instalar las amarras cada 4 metros a través de los espacios disponibles en la cinta sujeta cable de la manguera wellhouse. Una vez colocados todos los amarracables debidamente en su lugar, pase el cable amarrando a la manguera por el lado opuesto a la cinta sujeta cable. Es muy importante amarrar el cable en el lado opuesto de donde se encuentra la cinta sujeta cable. Cuando usted vaya amarrando el cable a la manguera wellhouse, deberá aplicar un nudo llamado valle string. Existen distintos videos online que explican cómo hacer un nudo de este tipo. Existe un alargamiento natural de la manguera, por lo que recomendamos instalar el cable de alimentación con un 5% de holgura. La mejor manera para medir esta holgura es colocando un trozo de tubería de PVC de 8 pulgadas sobre la manguera mientras se va amarrando el cable. Continúe así a lo largo de toda la manguera para ir dando la holgura adecuada en el cable de alimentación. Una vez que el cable de alimentación está instalado de manera apropiada y el cabezal está armado, es momento de instalarlo en el pozo. Como dijimos, esto está en roscas según norma BSP, por lo que la instalación se hará sobre el cabezal o la placa base del pozo, exactamente igual como si fuera una tubería rígida. Se debe deslizar la manguera sobre la copla, tal como se hizo en el lado de la bomba. Es el mismo proceso de instalación que ya mostramos anteriormente. Al apretar el anillo de tres segmentos con la llave Allen, procure que el espacio entre segmentos sean iguales y de intercalar dichos espacios entre los dos anillos mientras los instala estos en el cabezal del pozo. Una vez que el cable de alimentación y el cabezal del pozo están instalados divididos, es hora de instalar la bomba. Muchas gracias por vernos y estaremos encantados de ayudarles con su pozo.